Cagueras, aretes, son sinfínes materiales, tienen estanderemas con razones benignos. Capa 17, donde se encuentran los vestidos. Algunos vestidos muy bien conservados, algunos vestidos quemados por la ceremonia en metal. Sogas elaboradas a base de algodón. Algunos vestidos, algunos vestidos que han sido utilizados como su guía, miren ahí utilizando los aguantes quirúrgicos, las pizas quirúrgicas, bisturines, mascarillas, bombillas de aire, recogedores de mano, pinceles. Miren ahí por ejemplo están observando el vestido que se ha utilizado como su guía para dar la consistencia, para tener la penetración. En la última etapa, sacando de algodón un ambiente limpio de su invitado, ahí tienen al antropólogo, el señor de abajo en delentes, antropólogo físico forense norteamericano, John Verano, Universidad de Prodeck, Estados Unidos. Bueno, tenemos este tipo de carrera acá, antropólogo físico forense, este personaje ya había estado presente en el descubrimiento de Sipan, haciendo el estudio de causa muerte de él, y por eso se le invitó para que haga el estudio de causa muerte. Miren, miren 300 años con piel y con tatuajes, tatuajes de serpientes y arañas, ahí tienen la mano, muy buen estado de conservación. Y así observaremos en la siguiente sala. Siguiente sala, nada de, no fotografía, no filmación.